Y nosotros, el reto, ¿no? Es así. Mire, ayer decíamos, dábamos la noticia en la Super 7, porque esa hora fue ya en la parte del programa que hacemos allá, del fallecimiento del padre del director general de aduanas, el arquitecto Mariano Sanz Martínez, padre de Eduardo Sanz Lobatón de Yayo, falleció en el día de ayer y reiteramos nuestro pesar para toda la familia, especialmente para Yayo, a quien conocemos y hemos tratado. Voy a dar información para los que quieren cumplir con dar el pésame de manera personal a la familia. Es una formación de las honras fúnebres que está publicando uno de los diarios en Espacio Pagado hoy, y bueno, a propósito de aduanas, aduanas que impone la información, y creo que debe ser de utilidad para los que desean ir a cumplir con la familia. Sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln en la capital, la capilla La Paz, y van a ser sepultados en el cementerio Puertas del Cielo, hoy miércoles 13 de marzo a las 12 del mediodía. Así que ahí está la información para los parientes bien enterados y relacionados. Sí, el don Mariano San, arquitecto por demás, es una figura, yo ahí me estoy dando cuenta ya un poco de lo avanzado de la edad. Los tiempos de mi trabajo solía compartir con ese tipo de, ya de figuras en ambientes de trabajo posteriores, en las tardes, y él desarrolló una vida muy relacionada con su función, que era arquitecto, fue arquitecto, y no tanto así como en la política activa, aunque siempre estuvo alrededor del PRD, que se cuenta, su propio hijo contó una historia de que cuando el derrocamiento de Juan Bosch, él fue quien condujo el carro cuando salió del palacio, y es una historia que siempre la mantuvo un poco fuera del foco, como es el caso de su hijo, que está actuando en política y es uno de los principales dirigentes del PRM. Pero de mucha trascendencia, inclusive en su oficio, tiene una serie de trabajos que han tenido, se destacaron mucho, así que pasa a su alma, y la verdad es que tiene parte de la historia del trabajo en la ciudad capital. Nuestra solidaridad con Yayo, sobre esto. Bueno, así es, un abrazo a Yayo, a toda su familia, y es una, como decía Luisín brevemente, es una familia completa, vinculada a la lucha revolucionaria, vinculada al PRD histórico de toda la vida. Siempre fueron PRD. Siempre hubo gente PRDísta, muy PRDísta, muy cercana a Bosch, primero luego a Peña Gómez, y gente muy vinculada a esas reivindicaciones que ese grupo político desde entonces enarbolaba. Mucha gente de esos años lo conoce, lo recuerda al arquitecto Mariano Sán, como una persona muy comprometida con esas causas sociales y políticas. Yayo es un hijo mucho más chiquito, los hermanos de Yayo son mucho, mucho más grandes que él. Y ya su padre tenía una edad avanzada, y bueno, falleció en el día de ayer. Así pasa sus restos, y un abrazo solidario a Yayo desde aquí. Lo de Yayo viene, o la referencia a Yayo, viene por su participación destacada en la vida política del país. Sí, eso. Yayo es hoy una de las figuras presidenciables del Partido Revolucionario Moderno. Hay un grupo de jóvenes dentro de los que está Yayo, que se mencionan como posibles candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial del PRM para el 28. Es el secretario de Finanza del partido, es el director general de aduanas, y por eso lo de Yayo. Claro, un fuerte liderazgo aquí en la capital. Un liderazgo fuerte, presencia importante en la vida política del país en los últimos tiempos. Por eso... De los caballos que estarán ahí en la gatera cuando levanten la... Cuando digan, ¡a correr! ¡A correr fanático! ¡A correr fanático el 17 de agosto de este año! Hay un listado ahí de siete o seis. ¿Viete? Sí, hay un listado como de seis. Llevo como diez. No he parado de contar. Bueno, ahí está ahora uno reciente que se ha ingresado, que se llama Tony Peña. Tony Peña. Yo no sabía que se había. Yo tampoco sabía, pero... Dani, Dani, la lista llega a diez. Bueno, yo vi un listado reciente donde ponían a Samuel Pereira, que yo no sabía tampoco, pero vi un listado que pone a Samuel Pereira. Tú lo citaste y no lo citaste, agrega a Samuel. Sí, Samuel Pereira... Esa lista era antes de ellos, sí. Hay varias listas. El ministro de Turismo, David Collado, Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, el mismo Yayo, Wellington Arnault, me han hablado también de Fellito, me han hablado. Fellito, pero no, Fellito está en la lista. A Parísa lo mencionan, por eso... A David Collado lo mencionaste. A Parísa tiene un caso particular. Mencionaste a David Collado, ¿verdad? Y el se desmonta quizá por eso. Y a Raquel Peña. ¿Qué Parísa se desmonta? Por la razón por la que no pudo ser candidato a la vicepresidencia. Ajá, pero ya él está pasando el tiempo. Ah. Pasaporte diferente. La doble ciudadanía. Pasaporte diferente. No mencionaste a la vicepresidenta, Raquel Peña. También la está mencionando. Sí, espérate, espérate. Y quizás sea la de... Porque yo... En esto pesa mucho la confianza. A Parísa. A Parísa también. Sí, y no proyecta. ¿De verdad que pasan de 10? ¿Cómo te estoy diciendo? Ah, pero ve acá. El que yo sé que no va a ser... ¿Qué hay otro que se puede sumar en el camino? El que yo sé que no va a ser candidato dentro de eso es Luis Abinadel. No, no va a ser candidato. Yo espero eso. Yo pensaba eso de Danilo Medina. Cuando yo lo conocí, lo trasté, ¿verdad? O sea, que la gente calma. El hijo del tiburón podrido, ¿verdad? Y yo después dije, la gente cambia. Uno no conoce a la gente después que llega ahí. Como que se transforma. Yo por el bien de Luis, de su familia, del país, yo espero que no. Mire, ayer... No voy a ver nada de nuevo. Porque ya al final yo comprendí que era verdad. Estaba ni por ir ahora. Yo supe decir, yo vi detalles de que eso era auténtico. Y que lo pensó. Pero la gente cambia. Ya a mí no me sorprende nada. No, es que tú sabes... Yo vivo aquí y he visto muchas cosas. Que a partir... Disculpen a mis amigos de la oposición. Saben que yo lo quiero mucho. Ustedes perdieron. Luis va a elegirse. Eso no es un hecho, ¿verdad? Luis va a elegir el 19 de mayo. Con mucho voto. Él va a quedar cerca de como quedó Danilo. Cerca del 60. Poquito más, poquito menos. Salvo que pasen cosas. Pero si pasa mucho, no va a bajar el 52. Por mucho que pase. ¿Ustedes saben qué va a pasar desde que ese momento llegue? Que es un grupo de gente que le va a comenzar a decir, presidente, pero es que usted es insustituible. Y es que sin usted nosotros perdemos el poder. Le puede poner el mereño. Y le van a agregar lo que le agregaban a Danilo. ¿Quién va a cuidar las obras que usted ha hecho en este país? El cambio que usted ha generado en este país. ¿Quién lo va a continuar? Es que usted va... Todo va a involucionar. Todo va a volver... Se va a dañar. Y comienzan a hablarle, y hablarle, y hablarle, y hablarle. Y entonces yo lo que apiero es que Luis tenga el aplomo de los pies en el suelo. Que Raquel le diga, tú te estás poniendo loco. Y le diga, papi, mira, deja tu vaina y ven a la casa. Que él tenga ese entorno, tú sabes, que él tiene eso, que Danilo Calderón no tenía tanto. Para que le digan, ni Leoneo tampoco lo tiene. Para que le digan, mérate. Los hermanos le digan, eh, ¿para dónde tú vas? Te vas a poner loco. No vas a joder a todos. Y que esas voces, que yo sé que existen y que pesan, pese más que la de los corrifeos que están por allá boceándole vainas, que no le va a importar un carajo a Luis. Porque Luis se mete una vaina así, se jode, y su grupo se va para otro lado. Seguramente en el pelea del otro día o en la fuerza del pueblo. No le importa un carajo. Como muchos que le van agarrando a Danilo, están todos en otro lado. Se va a huyendo. Y los que quedan son los otros. Por de verdad. No sé, yo apiero a que antes de una vaina así, quédate lo de verdad. Es que ese merengue de Ramón Orlando le gusta a la gente, de que no hay nadie más para sustituirte. Pero uno está hablando de estas cosas, a estas alturas. Y la gente dirá, bueno, es temporario hablar de esto. Pero yo, que he visto ya muchas cosas por los años dilatados en este oficio, digo que ya nada me es ajeno. Yo pudiera hacer que Luis entienda que hay que modificar la Constitución de la República después de que gane, como en efecto va a ganar en mayo. Pudiera ser que alguien le mete en la cabeza eso. O sea, tú tienes que continuar tu obra. Ese país te necesita. Tú eres instituible. Tú eres un irresponsable si dejas esa obra de gobierno de ocho años así. Tú hay que continuar esta etapa que falta para que la democracia se consolide. Esas encuestas con 70%. Para el fortalecimiento institucional. Y las encuestas te están dando. Esa transparencia. Entonces, hay que profundizar en la transparencia. Todavía hay que seguir haciendo la justicia independiente. Todas esas cosas le pueden decir a Luis Abinader y el cambiar de opinión en el camino. Yo viví... Bueno, mi país dio, por ejemplo, una experiencia que todos vivimos con Hipólito Mejía cuando ganó la presidencia de la República con ese nivel de popularidad. El país se abrazó a Hipólito y a Hipólito enamoró el país. Lo elegimos presidente de la República. Los dominicanos se convirtió en presidente. Y al año y algo de estar en la presidencia comenzaban a decirle que él tenía que esperar en la reelección. Hipólito le decía a todo el que le hablaba de eso. Usted lo que es un lambón. Textualmente. Sí, de verdad. Tumba polvo. Porque es un lambón y tumba polvo. Bueno, entonces un buen día me tocó ir a la presidencia a ver al presidente. Hipólito Mejía, presidente. Yo tenía que tratar un tema empresarial del grupo que yo representaba. Y cuando llego al antedespacho del presidente, hay tres funcionarios. Uno de ellos, muy allegado al presidente, que no tenía que estar ahí porque no trabajaba dentro del palacio, pero estaba ahí, dicho sea de paso una gente con la que yo tengo vínculos de amistad de hace mucho tiempo. Y entonces en el antedespacho estaba Ramón Hipólito, que es el hijo mayor del presidente de entonces, del expresidente Hipólito Mejía. Y bueno, yo no conocía mucho, no había tratado a Ramón Hipólito, que era una gente muy afable, muy trabajador, sin duda. Y entonces estaban discutiendo el tema de cómo plantearle al viejo, que era como ellos decían a Hipólito, el asunto de que él no puede dejar eso, que él es el único que marcaba en el PRD, que eso era un riego, que el PRD vaya a la oposición porque el presidente no quería presentarse de nuevo. La familia de Hipólito ciertamente nunca quiso eso. Y me conta por Ramón Hipólito en esa conversación, que hago público ahora, pero no era para hacerlo público, pero todo el mundo sabe que la familia de Hipólito no quería que él se presentara a la reelección. Y Ramón Hipólito en la conversación decía, bueno, nosotros no estamos en eso. El viejo que termine se vaya. Ahora, si él decide, tendremos que apoyarlo. Uno de los que estaba ahí me dice, tú oíste esa expresión de Ramón Hipólito, tú deberías comentárselo ahí cuando tú entres a ver al presidente. O sea, cómo se aprovecha todo, cómo se aprovecha todo para convencer a los presidentes de que tienen que permanecer ahí, porque no es un asunto solo del deseo del presidente. Obvio que Hipólito después lo confesó. A mí me gusta el carguito. Y parece que el carguito le gusta a todo el que está ahí. A Danilo se enamoró del carguito y no había manera de que lo quisiera dejar, a pesar de todas las cosas, ¿verdad? Y hubo que intervenir en Estados Unidos con aquella famosa llamada de Mike Pompeo, que yo digo, algún día quiero conocer el texto de la conversación que hubo, el intercambio entre el presidente de la república y el jefe de la diplomacia norteamericana. Si yo supiera inglés te lo dijera. Yo lo busco, sí, yo lo leo. Yo lo leo, yo lo leo. Sí, yo lo leo. Sí, sí. More or less. It's not possible. No, it's not possible. You present to me. Dicen de Palacio que él no habló directamente de eso. Que él insinuó de una forma muy diplomática. Estados Unidos nunca le plantea directamente. Yo tengo... En Estados Unidos ve con tal situación. Estamos preocupados. Yo tengo tres versiones. Tengo esa, tengo la otra de que fue directo y trae una tercera versión de que habría intervenido un asunto de otra naturaleza que ellos tenían con el presidente de la república en ese momento, la administración del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, algún día eso lo sabremos. Pero lo que quiero decir es que lo que hemos vivido nos permite establecer que cualquier cosa puede pasar. Yo aspiro a que el presidente Abinader, que yo sé que va a ganar por todos los números que uno conoce, yo aspiro a que él sea iluminado y que cuando concluya su segundo pedido, garantice en su partido un arbitraje adecuado para que el mejor o la mejor pueda convertirse en candidato o candidata y apoyar ese proceso. No aspiro, no quisiera que haga lo que hizo Danilo Abinader, fabricando un candidato a vapor, haciendo todas las cosas que se hicieron, que el partido finalmente se dividió, Leonel Fernández se fue, bueno. El arbitraje debe ser arbitraje. El arbitraje no puede ser competencia a lo interno. Esa experiencia debe servirle al presidente Abinader para que traten de no repetir en su organización eso, porque eso no es bueno y no terminó bien por eso. De modo que bueno. Mire, ayer...